Muy buenas noches otra vez amigos de Zucanaja, como de Lesama Y pues nuevamente con la misma garra del video pasado, del otro pasado Aquí no importa tanto el glamour Estoy grabando pues algunos cuantos para poder irme a dormir a gusto Haber interactuado con ustedes un poco más Y traigo una fragancia, el cual es old school Y se trata de Cole Benetton Esta de Benetton realmente en su momento Era una fragancia que estaba como en un envase de plástico transparente Introducías la botella Uy estoy brillando como, como Este, me estaba haciendo radioactivo de tantas fragancias Entonces estaba en un envase como de acrílico transparente Y la fragancia era alargada Con un tipo de tapadera como en forma de llavecita Yo lo recordaba así Ahora pensándolo bien porque decía Cole Yo creo que intentaba representar lo que era un copo de nieve Bueno, esta fragancia tuvo un cambio de look Ya que la fragancia que yo andaba buscando Era esta Ok Entonces Tuvo una completa remodelación El cual para mí realmente le vino muy muy bien Porque en primer lugar Esta Esta que vemos aquí Esta Ya olía bien de por sí Y llegó un momento donde Llegó la reformulación Bla 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 Y realmente Bajó su duración Nuevamente Mis tíos en su tiempo Hermano de mi madre Tuvieron perfumes El cual Bueno Estos fueron uno de ellos Porque bueno Eran de bajo costo Voy a repetir En aquel entonces También eran de bajo costo Hoy lo siguen siendo Así que Yo buscaba aquella presentación Y pues me voy topando con esta nueva El cual Conforme fue pasando el tiempo Cole de Benetton Fue perdiendo esa durabilidad que tenía De aproximadamente 7, 8 horas Y tu te quedabas como Wow Que buen perfume A que buen precio Y pues bueno Eran uno de los buenos regalos para las navidades Incluso para los cumpleaños En aquel entonces El 97 Y pues bueno De ese modo Yo llegué a conocer esta fragancia Hace poco Bueno Hace Hace tiempo 2006 2007 Volví a Probar esta fragancia Pero duró muy muy poquito Así que Realmente Cuando A mi me presentan Esta Esta nueva Esta nueva versión Yo la voy La compro La adquiero Y dije Veamos Que tal Aquí tiene De que esta Ahora Entiendo Que eran Posiblemente Las llaves De la regadera En una En una Decía Cold Ups En una Decía Cold De frío Y en la otra Decía Jote caliente Entonces Ahora entiendo Más o menos El concepto Creo que Si siempre 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 Fueron Siempre Fueron Llaves Así que Olvidemos Lo del copo De nieve Que había Dicho Ahora Esta botella Esmerilada Sencilla Simple Pero muy Bonita Tiene con su Tapadera Plástica Así que Realmente Me gusta Su presentación Lo que más Me encanta Es Su tremenda Salida Que tiene Se torna Super Varonil Se torna Super Fresca Pero aquí Hay algo Curioso Dependiendo El momento El clima Que estemos En el calor Se va a continuar Sintiendo Fresca Cítrica Verde Con ese Cilantro Es una Sensación Un poquito Amistrada Digamos Se siente De una manera Muy rica Suave Se siente Verde Se siente Cumple muchos Parámetros De las perspectivas Que tenemos Sobre las Fragancias Frescas Para verano Realmente Esta Es muy Muy buena Casi Pudiera decir Que pudiera Hacerse Unisex Para aquellas Mujeres Que les gustan Los aromas Frescos Por ahí Por ahí Escuche Que era Parecido Así que Igual Realmente Para nada Esto Es Quien es su Personal De edad Propia Y es lo que Me gustó Me gustó Mucho Para las Actividades Mañana Mañana Tengo Tengo un día Especial Y La voy a utilizar Para ir a desayunar Así que Esta va a ser Mi fragancia De mañana Durante el día Porque Es No es Intrusiva A unos Cuantos Sprites Claramente Puede hacerse Notar Mucho Si te avientas Siete En adelante Siete Sprites En adelante Pero realmente Con unos Cuatro Cumple muy bien Es De estas Tragancias Que yo Pudiera Decir Son Revitalizantes Revigorizantes Esto Evoca Frescura Limpieza Me gusta Para aquellos Estudiantes De Medicina Me gusta Para aquellos Estudiantes De Dentista Para aquella Profesión Donde tienes Que Mantenerte Pulcro Limpio Siempre Al cien Así que Realmente Me trae Muy buena Muy buena Perspectiva Este perfume Y Bueno Sus acordes Principales Da un resultado De sus notas Aromático Fresco Especiado Cítrico Floral Con Aldeidos Esta Fragancia Salió En el Noventa Siete Por la Compañía Benetton Y Las De Salidas Son Bergamota Aldeidos Y Alcalá Alcalá Carabea Las notas De Corazón Son En Antro Lavanda Y Geranio La Lavanda Y Geranio Se Mestlan Muy Bien Esto Ya lo Había Mencionado En Otra Fragancia Tenemos Que Recordar Cuál El Cuál Hace Que Se Combine De Una Manera Fresca Y El Geranio Le Ayuda Muchísimo A La Lavanda Para Que No Se Sienta Una Lavanda Corriente Realmente Esta Tiene Una Sensación De Lavanda Muy Bajo Pero Trae Una Sensación Muy Limpia Esto No Lo Deja Caer La Bergamota Que Lo Mantiene Verde Y Lo Mantiene Fresco Y El Patchuli Betiver El Almiskel Blanco Es Lo Que Realmente Formaliza Este Tirándolo Como Tirando A Decir Es Masculino Pero Sin En La Otra En La Hot De Para Dama Podría Yo Decir Es Más Realmente Para Dama Que Para Caballero Y Este Realmente Se Siente Más Para Caballero Que Para Dama Sin Embargo Es Super Versátil Como Para Poderse Usar De Los Dos De Cualquier Género Realmente Es Una Fragancia Que Boca Limpieza Frescura Y Pureza Es Sencilla Y Eso Es Lo Que Me Gusto De Esto Esta Nueva Presentación Ya La Probe Y Dura Alrededor De Seis Horas Son Seis Horas Son Muy Buenas Me Gusta Para La Escuela Así Que Yo Creo Que Pronto Haré Un Top Para Top Para Ir Tiva Tiva En El Momento De Duración En Piel Y En Duración De Proyección Estamos Hablando De Tres Horas Más O Menos Esto Puede Variar Dependiendo La Piel Puede Variar Un Poco Pero Es A Cuestión De Un Lapso De Hora Hora Y Media Con Otras Diferentes Personas Es Muy Rica Ese Repito Ese Ese Lavanda Y el Geranio Se Resalta Por El Aldeido Que Contiene Esta Fragancia Cole De Benetton Hizo Muy Buen Trabajo No Se Si A Reformular O No Se También Al Cambiar De Look Le Agregaron Algo Esto Se Siente Muy Fresco De Al Para Verano Pero También Lo Siento Casi Unitemporal Como Para Cualquier Época Del Año Así Que Chavos Chavas Chavos Rucos Esta Fragancia Les va A recordar Esos Casi Finales De Los Noventas No Estoy Hablando Del Noventas Y Realmente Si Buscan Esta Presentación No Los Va Desilusionar Tanto Como Las Últimas Botellas Que Se Hicieron De La Última De La Última Versión Que Viene Siendo Esta Así Que Por Favor Traten De Darle Una Oportunidad Es De Un Bajo Costo Les Pido Por Favor Ustedes Investiguen En Su Localidad O En Páginas De Internet Porque Puede Variar Muchísimo La Moneda Mexicana Con Con Dollar Y Demás Así Que Para Investigar Creo Que Cada Quien Podría Encontrar Sus Propias Ofertas Más Viables Que Si Yo Se Las Recomendara Entonces Cole De Benetton Está Cumpliendo Muy Bien Su Trabajo Y Pues Bueno Como Digo Esta Será Mi Fragancia De Mañana Para Poder Ir Desayunar Me Da Muchísimo Gusto Compartir Tiempo Con Ustedes Por Favor Suscríbanse Dejen Su Like Cualquier Comentario Estaría El Pendiente Y Por Favor Pues Bueno No Dejen De De Vernos Me Quedo Como Siempre Al Pendiente Esta Fragancia Se Queda Conmigo Yo Contigo Este Es Tu Canal Jacobo Les Ama Y Así Nos Despedimos Como Siempre Nos Quedamos Hablando De Lo Que Más Nos Gusta